¡Ojito amigos! Que han salido las primeras capturas oficiales y medias oficiales de NBA 2K21 para nueva generación, así que... ¡Vamos en lío! ¡Muy buenas a todos! Soy Aikristo y estamos con un nuevo vídeo de NBA 2K21. Amigos, lo dicho, han salido las primeras medias oficiales de NBA 2K21 para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Primeras medias oficiales que terminen acompañada de las primeras capturas oficiales in-game de esos jugadores. Así que amigos, sin más demora, vamos a pasar a analizarlo. Os recuerdo amigos de que aquí tendréis todas las novedades de NBA 2K21, generación de consolas, por aquí en el canal de YouTube. E igualmente, en cuanto salga en España, el juego de NBA 2K21 lo vais a tener por aquí en YouTube con mi carrera, modo MyTeam, barrio, etc. Así que suscríbete ya amigos que es totalmente gratis porque lo mismo mañana no lo es. Comenzamos con los jugadores de portada de este NBA 2K21. En esta ocasión vamos a hablar de Zion Williamson, que luce brutal, aunque evidentemente ya no es tal el impacto que nos puede dar, porque ya lo hemos visto muchísimas veces a Zion Williamson en la nueva generación de consolas, porque ya lo pudimos ver en ese teaser trailer, luego en el trailer largo que tuvimos con Luka Doncic, sobre todo protagonista, y también los golen State Wars de Klay Thompson y Stephen Curry, que ahora veremos también sus medias y sus caras. Entonces, no nos sorprende tanto a nivel gráfico, porque ya no lo esperábamos así. Lo que sí me sorprende es la media, media 86, me parece que la han subido demasiado a Zion Williamson, un Zion que venía, creo recordar, de tener 81-82 de media en su temporada rookies, temporada novato del año pasado. Creo que ha sido una subida demasiado alta para realmente la temporada que ha hecho, es decir, ha jugado muy pocos partidos, apenas ha llegado a jugar 30 partidos, ¿no? Como ya sabéis, entonces creo que es excesivo. Yo le hubiera puesto a lo mejor 83 como mucho, 84 incluso. Y aquí, amigos, es donde quiero que vosotros participéis, ¿vale? En los comentarios que me digáis, no solamente con Zion, sino con todos los jugadores que vamos a analizar ahora, que me digáis qué os parece, ¿no? Tanto a nivel gráfico como a nivel de medias, ¿qué os parece? Me gusta siempre, ya sabéis, entrar con vosotros en debate, un debate sano, y me encanta leeros. Así que espero en los comentarios qué opinéis al respecto. Pasamos al siguiente, pasamos a Damien Lillard, el jugador portado de la edición normal de este NBA 2K 21 de actual generación de consolas. La verdad que luce brutal, el cual ya pudimos ver un poquito, ¿no? En ese tráiler del que hablaba antes, ¿no? En el que fue el protagonista, pues, los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors. Chapó, o sea, se parece muchísimo, el realismo es total. En cuanto a la media se refiere 95, bueno, hay que tener en cuenta que la temporada pasada tuvo 92 de inicio, ¿no? De primera, ¿no? Así que 95 creo que está bastante bien esa valoración. Creo que ha hecho una temporada de locos, ha hecho una burbuja aún mejor incluso. Así que 95 para mí está bastante, bastante merecido. Pasamos a esta imagen en la que tenemos a tres jugadores de los Boston Celtics. Tenemos a Kemba Walker, tenemos a Jalen Brown y tenemos a Jason Tatum. En cuanto a nivel gráfico, me parece de locos, me parece bestial como lucen. Nada más hay que ver a Tatum para ver qué es que parece una foto. O sea, literalmente estamos ya hablando de fotorrealismo, al menos ya os digo de opinión personal. Insisto en que en los comentarios me digáis qué opináis al respecto. Y pues no opináis como yo y, oye, no habría ningún tipo de problema por ello. 90 de media para Tatum yo creo que es bajito. Yo lo hubiera puesto por la temporada que se ha hecho y sobre todo los playoffs que ha hecho. Yo le hubiera puesto 93 de media o mínimo 92. A Kemba yo le hubiera puesto quizás 87 porque también han hecho una temporada muy muy buena a los Celtics. Y Jalen Brown, amigos, yo le hubiera puesto 88-89. Es que también la temporada que se ha sacado Jalen Brown merecía mucho más que 86. Ya os digo, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Pasamos a Devin Booker. Otro jugador que luce muy muy bestia. Es una locura. Lo bien hecho que he representado que está. Otra cosa que también quiero dejar claro, evidentemente, como estáis viendo en cada una de las fotos, en cada uno de los screenshots, es que realmente el modelado en 3D, por así decirlo, de los jugadores, es idéntico a lo que ya tenemos en PlayStation 4 en prácticamente el 90% de los jugadores que hemos visto hasta el momento, ¿no? Y veremos ahora en adelante. La principal diferencia en el salto generacional es realmente la textura que se le acopla a ese modelado en 3D, ¿no? Que hace que luzca mucho mejor, evidentemente, ayuda muchísimo el tema de la iluminación. Que hace que el rostro y luego el tema de las texturas en el cuerpo, en medio de facial, el pelo, luzca de esta manera. Nada más tenéis que ver el pelo de Devin Booker como luce de bien. Una auténtica locura, vaya. Y en cuanto a la media serie 0, 88, yo creo que es muy muy bajo. O sea, Devin Booker tendría que tener mínimo, mínimo mínimo 92 de media. Sin duda, hay que recordar su gran actuación en la burbuja, aparte de toda la temporada regular. Y luego hay que tener en cuenta que carrileó a los Phoenix Suns por completo en esos 10 partidos previos a playoff, en la burbuja. Y que casi, casi hace que se metan en playoff. Necesita por lo menos tener 92, 93 de media desde el punto de vista. Pasamos al siguiente. Jimmy Butler, media 93. Yo creo que está bastante bien. Yo quizás me lo hubiera puesto 92, pero vamos, 93 porque también está bastante, bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta de que ha hecho la temporada regular de Locos. Venía de una temporada en Sixers muy dudosa, ¿no? Porque se hablaba mucho de que rompió la química en el vestuario y tal, a pesar de las buenas actuaciones que tuvo. Y ahora, de repente, llega Miami, hace que entren en playoffs, arrasan en playoffs, los carriles en la final. Jimmy Butler fue importantísimo para que estos Miami Heat se plantaran en la final de la NBA. Superando incluso a equipos como los Milwaukee Bucks, que todo el mundo los daba por favoritos, ¿no? Yo creo que el 93 está bastante bien. Y en cuanto a nivel gráfico, yo creo que Jimmy Butler necesita una renovación en el modelado. Una renovación en el modelado. Nivel de textura lo veo bastante bien, pero creo que el modelado en 3D habría que hacer un nuevo escaneo. Insisto, me gustaría que en los comentarios opinarais al respecto. Pasamos al siguiente. Giannis Antetokounmpo. Luce brutal. Insisto, en el tema del vello facial, es una locura el tema también del pelo. Luce realmente muy muy bien con este sistema de iluminación. Esa red, como ya podemos ver los trailers, es de locos. Por fin tenemos una red en 3D. Y ahí la podemos ver en la foto. Mide 97, creo que está bastante bien. O sea, bastante acertado, teniendo en cuenta de que ha conseguido su segundo MVP consecutivo. Si es verdad que no lo hubiera puesto más, teniendo en cuenta sobre todo que en playoffs se esperaba mucho más de Milwaukee. Mucho más de Antetokounmpo. Y fueron eliminados por los Miami Heat, que fue una gran sorpresa para mucha gente. Y así les digo, yo esperaba mucho más de Antetokounmpo. Así que 97 lo veo bastante bien. De hecho supera la media que tenía años pasados, que era 96. Pasamos a Luka Doncic. Media 94. Creo que está también bastante bien esta media. Muy acertada. Ha hecho una temporada regular de auténticos locos. Y aquí nadie me puede decir lo contrario. Vaya temporada se ha sacado. Temporada prácticamente de MVP. Si no llega a estar por ahí un tal LeBron James. Un tal Antetokounmpo. Este señor ha sido una locura lo que ha hecho con Dallas Mavericks. En cuanto a gráficos se refiere, me parece brutal como luce Luka Doncic. Luce muchísimo mejor que en PlayStation 4. El modelado, como podéis ver, es el mismo. En 3D es igual. Simplemente que las luces y las nuevas texturas que dan la posibilidad en la nueva generación de consolas. Hace que luzca brutal. Pasamos a el siguiente. Pasamos a James Harden. Media 96. Su media era también 96 en 2K20. Creo que está bastante bien, bastante acertado. Quizás esperaba mucho de James Harden esta temporada. Y bueno, los Houston Rockets volvieron a fracasar. Uno de esos grandes motivos por lo que su general manager se ha marchado de la franquicia de los Rockets. En cuanto a gráficos, oye, chapó. O sea, fijaos que realmente han hecho un modelado adoptado a lo que hemos visto en la burbuja, ¿no? Que no es el nuevo peinado. La barba luce increíblemente bien. Es realmente increíble como luce también la textura de la piel. El gesto facial. Insisto mucho, los gestos faciales han sido muy mejorados en la nueva generación de consolas. Eso te va a hacer que buscas más realistas a los jugadores. Pasamos al siguiente. Tenemos a Donovan Mitchell y tenemos a Rudy Gobert. El modelado, como vuelvo a insistir, es el mismo que en Precision 4. Pero lucen mucho mejor con la nueva iluminación. Fijaos cómo luce. Es una locura. El tema del sudor. El tema, de nuevo, de los gestos faciales que me hace muchísimo. En cuanto al tema de las medias. Pues hombre, yo a Rudy Gobert le hubiera puesto menos. Quizás le hubiera puesto 86 o incluso 85. Y en cuanto a Donovan Mitchell, 88. Yo creo que Donovan Mitchell merece estar en la familia de los noventas, ¿no? Realmente ha hecho una temporada de 10. Los play-offs que ha hecho ha sido también una auténtica locura. Como ha explotado a nivel de juego el señor Donovan Mitchell. Jamal Murray. Ojito porque luce tremendamente muy bien. Insisto, en modelado se nota que es el mismo que en Precision 4. Pero a nivel gráfico luce muchísimo mejor. Y ese gesto facial también hace que te me luzca muchísimo mejor. 87 de media. No estoy de acuerdo. Play-offs y burbujas. De locos lo que ha hecho Norlando este señor temporada de 10. O sea, mínimo tiene que tener 90. Pasamos a Kevin Durant y a Kyrie Irving. Ambos jugadores de Brooklyn Nets. Aún, evidentemente, no hemos podido ver debutar a Kevin Durant. Yo, sinceramente, creo que para Kevin Durant la media está bastante inflada. La media que tenía el año pasado, que tenía 2K20, era de 96. Le ha bajado un puntito. Yo quizás lo hubiera bajado algunos puntos más. Quizás le hubiera puesto 92 o 93. Y muchos diréis, ¿por qué? Si no ha jugado. Pues precisamente por eso. Porque viene de una lesión muy grave. Y creo que de primeras ponerle prácticamente a la misma media es un error. Ya sabéis que luego las medias, eso también hay que dejarlo claro. Las medias simplemente son orientativas. Al arrancar el juego vas a tener esta media. Pero luego se van a ir actualizando a diario con respecto a las actuaciones reales. Kevin Durant, vamos a ver cómo vuelve. Es una lesión muy grave la que ha tenido. Una lesión que suele acabar con las carreras NBA de muchísimos jugadores. Sobre todo jugadores altos. Y Kevin Durant precisamente no es bajito. En cuanto a Kyrie Irving, 90 lo veo bastante justo. Lo poco que se le ha visto en Brooklyn jugando con las lesiones de por medio. Ha sido una locura. Pero ojalá se recuperen ambos al 100%. Y lo veamos ahí jugar juntos de la mejor manera posible. Para dar un poquito más de espectáculo y más show en la NBA. Que es lo que queremos. Que jueguen todos y gane el mejor. Pasamos a la gran pareja. A los Splash Brothers. De lo con el State Warriors. Clay Thompson y Stephen Curry. En cuanto a nivel gráfico, evidentemente el salto es brutal. Si es verdad que ya no nos impacta tanto. Porque ya lo hemos visto en el tráiler. Sé que tanto hemos hablado ya en el vídeo. En cuanto a medias. Bueno, 95 y 89. Yo creo que Stephen Curry. Igual que he hablado de Kyrie Irving. O he hablado de Kevin Durant. De que a lo mejor tendría que bajar un poco las medias. Yo creo que a Stephen Curry le pasa un poco lo mismo. Vino a la temporada en la que ha jugado muy pocos partidos. Colecciones de por medio. Yo le hubiera puesto a lo mejor 94, 93. 89, Clay Thompson. Lo veo bien. Yo para mí, menos de 90 es acertado para Clay. Porque pasa lo mismo que con Kevin Durant. Una temporada en blanco. Puede ser un grave que tiene. Vamos a ver cómo vuelve. Pasamos al siguiente. Trey Jaun. 88 de media. Me parece bajito. Me parece bajito. Después ya de hacer una segunda temporada de locos. Venía de una primera de rookie brutal. Que si no llega hasta el look a un chip por medio. Hubiera ganado sin duda el rookie del año. 88 para la segunda temporada que ha hecho. Creo que bajito. Yo lo hubiera puesto en 90 mínimo. Y en cuanto a nivel gráfico. Me parece brutal como luce. Si verá que a lo mejor. La sensación de que se ve un poquito más mayor. A nivel gráfico. A menos con este pantallazo que tenemos. No sé cómo lucirá luego en movimiento. Pasamos al rey de la NBA actual. Lebron James. 98 de media. Me parece acertadísimo. Viene a hacer una temporada de auténticos locos. Se puede llevar prácticamente el MVP. Si no llega a ser por la temporada que ha hecho Temen Antetokounmpo. Hizo mil walkiebacks. 98 de media me parece perfecto. Porque viene de ser el MVP de las finales. Una locura lo que ha hecho Lebron James este año. 98 me parece acertadísimo. Juego muy completo. Con un IQ basketball de locos. En cuanto a gráfico. El modelado es el mismo que en PlayStation 4. Pero luce muchísimo mejor en PlayStation 5. Que no me insisto por esa iluminación nueva. Cómo luce el relieve de la frente. O cómo se ven esas estrías. O cómo lucen incluso los tatuajes. Que sois muchísimos los que comentabas. De que en la actual generación de consola. Los tatuajes pasaban desapercibidos. No se le veía mucho la tinta. Pasamos a Margasol de los Toronto Raptors. 77 de media Margasol. Yo creo que igual está bastante bien. Yo le he puesto a mejor 78. Incluso 79. Viene hace una temporada en la que ya se va anotando los años. Que pesan los pies. Pesa ya la edad. Gráficamente luce bastante mucho mejor que en PlayStation 4. El modelado es el mismo. Insisto en este sentido. Pero luce mucho mejor el pelo. La barba. Lo veo bastante realista Margasol en ese sentido. Sin embargo no opino lo mismo por parte de Ricky Rubio. Mira 79 Ricky Rubio. Yo lo hubiera puesto a mejor 81 o 82. Viene hace una temporada muy buena con Fenix. Casi lo mete en playoff. En cuanto a gráficos. Oye necesitamos un nuevo modelado para Ricky Rubio. El pelo ha cambiado. El rostro no me parece el más acertado. Y aquí lo que falla no es la textura. Aquí lo que falla es el modelado 3D de Ricky Rubio. Necesitamos y merecemos un modelado nuevo para él. Y hasta aquí amigos el vídeo de hoy. Estas son las primeras capturas oficiales que tenemos. No se le de momento más. Y también las primeras medias oficiales que tenemos. DNA 2K21 PS8 5 y Xbox Series X y S. Estoy deseando saber vuestra opinión. Ya os digo tanto a nivel gráfico como a nivel de medias. Sobre todo lo que se ha publicado hasta el momento. Os recuerdo de que por aquí amigos tendréis. DNA 2K21 nueva generación en cuanto salga en España. Así que muy atentos al canal. No olvides suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. DNA 2K21 nueva generación de consolas. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego chavales.